Pacto Global Red Chile, la iniciativa de sostenibilidad empresarial más grande del mundo. Presenta en Televisión Regional de Chile, los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Bien, ya estamos de regreso junto a ustedes aquí en tu conexión matinal, Catalina. Estamos ya con la sección de Pacto Global. Cuéntanos tú un poco de lo que se trata el de hoy. Así es, el día de hoy tenemos la misión de analizar cuán avanzados estamos en cuanto a los objetivos de desarrollo de sostenible, ¿cierto? Y justamente el día de hoy tenemos a una invitada que nos va a contar qué es lo que efectivamente se está haciendo desde su empresa. Así que le damos la bienvenida a tu conexión matinal y a Pacto Global a Soledad Fantuzzi, gerente de marketing de Starbucks en el Cono Sur. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Soledad? Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación. Muy contenta. Soledad, ustedes están promoviendo y vinieron al programa justamente para contarnos de lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que tiene que ver con la equidad de género. Cuéntanos un poco de eso. Efectivamente, en Starbucks, más allá de vender solo café, que quizás lo que nosotros vemos es en las tiendas donde hay más transacciones con clientes, nosotros también nos preocupamos mucho de las conexiones. En las tiendas ustedes pueden ver que nuestros partners, que son la gente que trabaja en las tiendas, genera mucha conexión con nuestros clientes. Entonces, no es solo el café, sino que la conexión que generamos con nuestros clientes y también con nuestras comunidades. Y por eso es que para nosotros es súper importante generar lazos con muchas organizaciones y por eso trabajamos con Pacto Global y enfocándonos en muchos de los ODS. Hemos trabajado por el medio ambiente, por la desigualdad. Hay mucho con que estamos trabajando. Y efectivamente, hoy día les vengo a contar un poco más de la equidad de género, donde nosotros hoy en día tenemos varios proyectos que estamos trabajando, pero uno de los más importantes es Woman Time, donde tratamos de destacar un poco todo lo que estamos haciendo a través de la equidad de género y acortando las brechas. Que eso es súper, súper importante, sobre todo considerando la realidad, digamos, como sociedad que estamos viviendo, donde sabemos que queda mucho para equiparar esta cancha, ¿cierto? Donde históricamente las mujeres quizás nos hemos visto más ligadas a ciertas labores y de cierta manera también es el momento para poder empoderar a las mujeres y a las niñas que vienen en camino, ¿cierto? ¿Cómo ustedes como empresa han, digamos, lidiado con esa visión? Bueno, nosotros hoy en día, para contarte, en el caso de Starbucks y Starbucks Cono Sur, tenemos un 65% de liderazgo femenino. Por lo tanto, tanto en las escalas de líderes y de líderes de tiendas, 65% son mujeres. Entonces, ahí nosotros las vamos empoderando y trabajando con ellas para que se sigan desarrollando. Hoy en día yo creo que está muy en boga el tema de cómo vamos creciendo a las mujeres hacia los directorios. Pero nuevamente los directorios, sí, es un tema y hay que conversarlo, pero serán contados con la mano la cantidad de mujeres que pueden entrar. Nosotros estamos más enfocados en cómo le damos herramientas a las mujeres para llevarlas adelante en su crecimiento y desarrollo y que sean buenas líderes. La verdad que Woman Time es un proyecto que nosotros venimos trabajando en el caso de Chile hace un año. Es un diario de mujeres creado para mujeres. Y la verdad que esto nace porque nos dimos cuenta, y en los últimos estudios de Reuters lo podemos ver, que solo el 22% de las mujeres son editoras, en más de 240 medios, por ejemplo. Entonces, no quiere decir que esté mal. Menos de un cuarto, en realidad. Menos de un cuarto, exacto. Pero, a ver, Soledad, cuando tú hablas de Woman Time, digamos, es un diario, ¿cierto? Sí. Que es electrónico. Al entrar a Starbucks yo puedo llegar y con mi teléfono voy a poner a leer, ¿verdad? ¿Cómo ha funcionado esto? Digamos, ¿cómo ha sido la llegada? Ustedes pueden ver que hay bastante gente que llega a leerlo o no de repente la gente llega a ver una cosa propia, un Facebook, qué sé yo, ¿no? Bueno, claro. ¿Cómo es la recepción de esto? Mira, la verdad que hoy en día Woman Time lo puedes encontrar en distintas versiones. Cada dos meses lo tenemos impreso en las tiendas. Efectivamente lo tenemos en la página web, también en todos los medios digitales, en Instagram, hacemos podcast. La verdad que hay diversidad de formas de conectarse con Woman Time, pero en la Wi-Fi que hay en las tiendas, lo primero que te baja es Woman Time, obviamente incentivando que la gente lo lea y lo vea. Ahora, la gente puede ver lo que quiera, no es una obligación, pero hemos visto un gran interés por el diario y mucha gente que quiere participar también. Hoy en día, en las distintas organizaciones o fundaciones que trabajamos, nosotros siempre les abrimos la puerta de que esto es colaborativo. Por lo tanto, invitamos a muchas periodistas a participar y a entregar información sobre emprendimiento. Entonces, la gente le está agarrando mucho cariño y lo está viendo como una plataforma de ayuda. Entonces, a mí me vienen inscritos distintas organizaciones para decirme, oye, ¿cómo podemos entrar a Woman Time para tener un espacio? Entonces, vemos un gran interés. Y por otro lado, lo que me preguntaba de tú, ¿cómo vemos que se ha ido desarrollando? Bueno, hoy día ya les puedo contar con su plato orgullo que lo lanzamos en Argentina, en Uruguay. Entonces, por lo tanto, está creciendo y el interés cada día es mayor en los distintos mercados. Qué buena noticia, sobre todo porque es importante, como les mencionaba anteriormente, lograr esta equidad de género y qué mejor lograr un espacio entre mujeres para mujeres. ¿Cómo uno puede, digamos, participar o enviar la información a Woman Time? Mira, la verdad que tenemos un grupo de editoras y de periodistas que se encargan de Woman Time. Por lo tanto, en la página web es fácil contactarnos. Y ahí ellas, de hecho, algunas veces ellas se juntan en una de las tiendas de Starbucks, en Reser, que tiene una biblioteca, y ocupan ese espacio para ir a trabajar y a generar networking. Así que la verdad que es fácil. Nosotros siempre abrimos la posibilidad de que todas las personas, emprendimientos de mujeres o mujeres que quieran contarles su historia, que se acerquen a Woman Time y así tengan un espacio para dar visibilidad a lo que están haciendo y cómo se están desarrollando las mujeres. No es prohibitivo de que hombres escriban. Ah, eso te iba a decir solamente... No, porque efectivamente la equidad de género es equidad. No hablamos solamente del liderazgo femenino. Hoy en día yo siempre digo, en Starbucks quizás nos tenemos que preocupar un poco del liderazgo masculino, porque tenemos 65% mujeres. Por lo tanto, claro, nuestro gran foco es empoderar a la mujer, pero nunca pasando por encima de los hombres. Y creo que los hombres también tienen mucho que aportar. Hay una visión hoy en día, sobre todo en esta época más moderna, de que hay muchos hombres que nos apoyan para salir adelante y llegar adelante. O sea, yo hoy en día estoy a nivel personal, estoy manejando cuatro mercados y la verdad que si no fuera por el apoyo de mi marido, no podría hacerlo. Perfecto. Oye, y por otro lado, Soled, preguntarte, ¿cuál es el compromiso de Starbucks con esta agenda de ODS de desarrollo sostenible que tienen ustedes? Mira, nosotros ya hace un par de años que estamos trabajando con una agenda bien clara en los ODS para tener una meta y un objetivo, porque al principio yo creo que uno parte y de repente... Un poco que te pierdes en el camino. Te puedes perder en el camino, te puedes desenfocar. Entonces hoy en día es bueno tener ciertas metas. Estamos trabajando con el planeta, de cómo nosotros le entregamos al planeta más de lo que nosotros le quitamos a nivel de recursos. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros hoy en día, todas las tiendas que se construyen son con el concepto Greener Store, que es un concepto que es validado en Estados Unidos y certificado, donde las tiendas son más amigables con el medio ambiente, donde hay economías de agua, economías de luz. Se recicla el agua de la hielera y se va a los baños, por ejemplo, en donde hacemos uso de una aplicación que se llama Goodmer, en el caso de Chile, para eliminar los residuos de comida, bajar los residuos, no botar. Tenemos reciclaje interno de la tienda y externo para el cliente, entonces hemos ido cambiando formas para trabajar y ayudar al planeta. Bueno, hace poco fue el Día de la Tierra y estuvimos trabajando con el Parque Maguida, donde implementamos en un sector, junto a la municipalidad que estaba botado, lo arreglamos completo y lo hicimos un punto de encuentro para que los niños de los distintos colegios municipales fueran a ese lugar para partir su senda en el conocimiento del medio ambiente, de las caminatas que hacen en el Parque Maguida y empezar a elevar un poco lo que es el parque. También les entregamos el abono, por ejemplo, en las tiendas. En las tiendas siempre tú vas a encontrar un canastito con bolsitas de abono, o sea, que es la borra del café, que te sirve de abono para las plantas. ¡Ah, mira! Eso está de regalo para los clientes, pero, por ejemplo, en el Parque Maguida le estamos recolectando justamente la borra del café para que ellos puedan abonar las distintas partes del parque que tienen desarrollo de mucho crecimiento forestal. Sole, o sea, si voy a una tienda puedo tomar una de estas bolsitas y llevármela. Exactamente. Gratis. Gratis. Ya, para las plantas. Sí. Y lo otro... Ahora, hay que echarle un poquito, porque si uno le echa todo, la borra del café a una planta, capaz que la quemes. Entonces, es como una cucharadita de café, ahí están en la bolsa, están las recomendaciones para que los clientes sepan cómo abonar su planta. Perfecto. Y, bueno, también, digamos, teniendo consideración con tratar de reutilizar, quizás, digamos, instancias que en otro momento se hubiesen desechado. Perdido, claro. Claro, de todas maneras, qué interesante. Conversábamos antes de que se encendieran las cámaras también de tu rol como madre, justamente de tres mujeres. ¿Cómo ha sido para ti, considerando el ODS 5, cierto, que busca esta equidad, el criar a personas y futuras líderes empoderadas? Mira, yo creo que son distintas instancias. Yo creo que cuando eran chiquititas, uno sentía un poco de culpa no estar en la casa. Las mujeres somos muy culposas. Sí. Entonces, yo creo que, no sé, uno se perdía de repente, no sé, no puedo participar mucho en cosas del colegio. Entonces, eso sí, uno sentía culpa. Claro. Pero mi hija mayor, que tiene 18, efectivamente, hace un par de años, atrás, me dijo, me dije, oye, ¿te gustaría que yo renuncie? O sea, de haber tenido 15. Y me dijo, pero mamá, ¿estás loca? O sea, ¿cómo? Si tú haces una gran labor. Y yo creo que eso te va marcando un poco el camino y te va diciendo hacia dónde vamos. Y yo creo que el ejemplo, al final lo que hablábamos antes, ¿no? Nosotros somos ejemplos para muchas niñas y para muchos jóvenes que de repente ven que no hay oportunidades y que uno les va abriendo camino. Y yo creo que nosotros vamos liderando y vamos mostrando que sí se puede, que de repente hay dificultades, porque yo creo que sí hay dificultades, pero que uno las puede llevar a cabo. Entonces, uno tiene que hacerse el espacio. Hoy en día yo creo que las empresas entienden el espacio de vida, calidad de vida y trabajo. Y mientras te vayas haciendo el espacio, yo creo que tus hijas van entendiendo, van viendo el valor de eso. De alguna manera, ¿cómo vas viendo? Mira, tú cuentas un poco la experiencia desde tu casa, desde el Starbucks justamente, pero ¿cómo vas viendo el país o la ciudadanía? ¿Vamos avanzando hacia eso? ¿O estamos todavía un poco reticentes? ¿O alguien que ve esta entrevista, por ejemplo, dice, no, mujer, ¿todavía pasa eso o no? Yo creo que vamos avanzando. Ya. No lo suficientemente rápido. Creo que todavía hay sesgos. Sesgos con respecto a las mujeres, a las distintas, a los distintos patrones. Nosotros tenemos hoy en día una comunidad homosexual grande. Creo que todavía pueden haber sesgos. Tenemos, nosotros trabajamos con una fundación que se llama Fundación Selene, donde es un colegio para niños trans. Ellos también hay muchos sesgos todavía, por ejemplo, para que lleguen a encontrar trabajo. En los mismos colegios, hemos escuchado mucho en las noticias estos niños que hoy en día están viendo hacia dónde quieren dirigirse en su género. Y vemos que de repente hay apoderados que se complican con el tema. Y yo sé que hay un porcentaje que puede tener razón o ser más conservador, pero también hay que ponerse los pies de la familia que le tocó. Porque es muy complejo. Entonces, uno de repente lo ve desde el otro lado y dice, no, pero es que esto no debería ser. ¿Y cómo son los baños? ¿Y qué hacemos con eso? Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con ese niño? ¿Qué pasa con esa familia que le está tocando lidiar con eso y el rechazo? Entonces, yo creo que hoy en día nos falta avanzar, nos falta tener más empatía y entender que hay otro mundo y otra gente que no ha tenido la suerte que ha tenido uno y que tiene que ponerse a disposición. Entonces, yo creo que sí nos falta todavía. A nivel de Latinoamérica, creo que Chile está avanzado más que otros mercados, por lo menos lo que yo veo. Pero eso no quiere decir que estemos todavía en la posición que debemos estar. Oye, cuéntenos de los baños. ¿Tú te has dado cuenta de eso en los baños? Sí, me gusta que sí. Se los conté la otra vez que estuve, sí. Sí, nosotros hace un tiempo, ya hace casi dos años, empezamos con la política de baños inclusivos, que en el fondo no tenemos de hombres y mujeres, sino que baños para todos. Y yo te diría que, en general, los clientes y nuestra sociedad lo tomó bien, porque hoy en día lo vemos en restaurantes. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, ahí tú me dices cómo estamos como país. Si nosotros pensamos en las políticas, las políticas todavía, de repente, nos obligan a las compañías a tener baños de hombres y de mujeres a nivel de control sanitario. Y ahí uno dice, bueno, ¿cómo lo hacemos? Si me estás obligando a tener de hombre o mujer, ¿cómo hago para ser inclusiva? Entonces, yo creo que todavía tenemos que avanzar en política y la gente tiene que acostumbrarse que tenemos que ser empáticos e incluir a todas las personas y no segregar a nadie. Entonces, ha sido una política muy bonita que, la verdad, nos ha traído solo beneficio. Soledad, me gustaría preguntarte en cuanto a esa inequidad, cierto, existente actualmente, aún en nuestro país, que si bien, como comentábamos, existen avances, pero falta muchísimo todavía. ¿Será por falta de educación? ¿Será por falta de cultura? ¿Verdaderamente por qué razón tú crees en lo personal que puede deberse este tipo de situaciones? Yo creo que es una mezcla de los dos. Nosotros somos un país que, en general, somos bastante, no es retrógrado, pero somos conservadores, efectivamente. Y nos criaron a nosotros muy conservadores. O sea, a nosotros cuando éramos chicas éramos las que hacíamos las camas, las que levantábamos, y a los hombres quizás no. Y efectivamente uno ve, yo veo a mi papá, por ejemplo, que hoy en día ya sabe dónde están las tazas de la cocina, pero cuando yo era más chica, no sabía hacerse nada. Entonces, ahí es como tú ves que mujeres crearon a hombres. Ojo, que somos las mujeres los que los criamos. Entonces, yo creo que hay una parte de cómo es la cultura, y esa cultura tiene que ir cambiando. Y por otro lado está la enseñanza. Yo creo que también nos gusta limitarnos. Les gusta a las mujeres ponerles un pare. Obviamente, en la sociedad hay distintas oportunidades, pero yo creo que la educación es muy importante. Por ejemplo, ahora que estuve en Paraguay, estuvimos trabajando con una fundación donde tú veías que las niñas no tienen la oportunidad de ir al colegio. Si ya partes con esa base... ¿Las niñas no tienen qué? Las niñas y los hombres, pero los niños de bajos recursos tienen poca oportunidad de ir al colegio. Entonces, tú dices, si eso ya es así, ¿cuál es la oportunidad de que sigan creciendo o se sigan desarrollando? Entonces, claro, vamos viendo que la educación es importante y que las mujeres tengan referentes. Nosotros, cuando éramos chicas, ¿cuántos referentes femeninos teníamos de líderes mujeres? Poca. Y que estuviesen realmente reconocidas y visibilizadas. Exacto, porque hoy en día se han reconocido más mujeres, pero en esta época, mujeres que hicieron un gran aporte en nuestra época, porque cuando éramos chicas, eran hombres. Los hombres tienen muchos referentes. Sí, eran como contadas con la mano, Margaret Thatcher, la Golda Meijer, y hasta ahí llegábamos. Y muy poquito. En cambio, hoy en día creo que las niñas están viendo más referentes femeninos y ahí está también la responsabilidad nuestra. Cómo nosotros, del rol que tenemos, distintos roles, tú como comunicadora, yo como líder de marketing, cómo nosotros le demostramos a las niñas en general que somos capaces y que hay una oportunidad que ellas puedan lograrlo también. Cuando hablamos de Chile y justamente tú te pasas a Paraguay, ¿cómo ves a Latinoamérica respecto a Estados Unidos y Europa? Digamos, referentes un poco más cercanos, para que vamos a hablar de China o de India, ¿no? A ver, yo creo que Latinoamérica, nosotros dentro de Latinoamérica estamos bastante más avanzados, creo. Ya. Yo te lo digo por las acciones que nosotros como Starbucks hacemos y cómo veo que los otros países la toman o van de avance. Uruguay, por ejemplo, que es un país muy avanzado en política, el año pasado recién Starbucks pudo participar en la Pride Parade, que no se había hecho antes. Entonces uno dice, bueno, pero están avanzados, pero en esa parte no. Entonces Chile está más avanzado en años. Argentina es un país que también está avanzado, pero también tiene su parte conservadora, pero sí uno puede empujar a tener más visibilidad de ciertos temas. Paraguay, yo te diría que es el que está un poco más atrasado. Hoy en día recién se está abriendo la puerta a hablar un poco sobre la homosexualidad. Por lo tanto, cada país está en un estadio distinto. Y si hablamos, claro, de Latinoamérica en general, yo creo que Chile está bien posicionado, hay que seguir avanzando. Porque si nos vemos al lado de Estados Unidos quizás estamos más parejos, pero efectivamente Europa todavía está más avanzado que nosotros, sobre todo en leyes de equidad de género, mujeres. Quizás con Estados Unidos ellos están más avanzados en integrar a distintas naciones o distintas personas diferentes. Porque en el fondo en Estados Unidos desde que se criaron hace muchos años, la gente de color, la gente asiática, están mezclados. Por lo tanto, para ello tener una multiculturalidad no es tan raro. Acá, por ejemplo, ya es más extraño. Bueno, en Paraguay casi no hay inmigrantes. Entonces, por ejemplo, ver gente que no sea paraguaya es súper distinto. Acá ya está siendo un poco más eso más común, porque hay muchos inmigrantes. Entonces ya podemos notarlo más. De todas maneras, si uno no se cuestiona ese tipo de cosas, bueno, desde Chile obviamente tenemos una visión un poco más burbuja con respecto a todo lo que vaya pasando. Así que muchas gracias por actualizarnos en cuanto a eso. Sole, respecto al origen de la inequidad, ¿el origen para ti es educación o tiene otra génesis? Yo creo que es educación. Yo creo que efectivamente la educación tiene un rol súper importante. Porque las mujeres y los hombres tenemos las mismas capacidades. Somos distintos, obviamente. Ya físicamente somos distintos y hacemos cosas distintas. Como que emocionalmente también somos distintos. Exactamente, y pensamos distintos, sentimos distintos. Mundos apartes. Hay muchas cosas que somos distintos. Los hombres en general tienen más fuerza que las mujeres. O sea, hay mil condiciones físicas y emocionales que nos hacen diferente. Pero yo creo que hay que abrazar esa diferencia y ver que juntos nos complementamos. Entonces, creo que educacionalmente, desde la época de los inicios, a las mujeres se les segregaba sin tener posibilidad de voto, pensando que las mujeres no eran inteligentes, no tenían la capacidad de elegir, que eran solo para estar en la casa y para criar niños. Entonces, yo creo que educacionalmente eso hay que irlo quebrando y hay que irlo rompiendo. Y estas generaciones que vienen ahora, donde uno ve a nuestras hijas, yo creo que eso ya se va cambiando y vienen con una visión distinta. Y ahí hay que irlos ayudando a ver que tienen que seguir avanzando en ese camino, sin necesariamente irse al extremo. Para mí los extremos también son malos, donde hay gente que de repente dice, no, el sexo masculino es pésimo. No, no es eso. Ni para hombres ni para mujeres. Creo que convivir es lo mejor y nos llevamos bien en conjunto y nos potenciamos juntos. Los extremos cegan un poquito, así que de todas maneras que no son recomendables. Y con respecto también a lo que mencionaba, justamente estuvimos el día de ayer con la ministra de Ciencia y Tecnología e Innovación, Aysén Echeverry, y nos comentaba con respecto a unos resultados de una tercera encuesta que tenía relación con este tipo de temas. Bueno, no, los niños por lo general les va mejor en las matemáticas que a las niñas. O sea, históricamente hemos tenido que aguantar este tipo de situaciones que en el fondo no son ciertas. La encuesta lo está diciendo. O sea, todos tenemos capacidades diferentes y habilidades para un montón de cosas. Con respecto a esto y considerando también los desafíos que se vienen para Starbucks, ¿cómo se preparan para los próximos este 2023? Bueno, nosotros la verdad es que estamos constantemente escuchando lo que está pasando en las distintas sociedades donde estamos como marca. Tenemos la suerte de trabajar, el mayor volumen de nuestros trabajadores y nuestros partners son chicos de 22 años, 23 años, por lo tanto tenemos la suerte de trabajar justamente con esa generación que está generando los cambios. Y tenemos muchas instancias de conexión con ellos. Nos juntamos a conversar muchísimo, los oímos mucho. Y nosotros lo que tenemos es una habilidad de escuchar y reaccionar ante eso. Por lo tanto, estar abiertos a que no nos podemos quedar en lo que nos hizo exitosos en el pasado no va a ser lo que nos va a llevar al éxito en el futuro. Sí tenemos una clara convicción de que nosotros no solo vendemos café, sino que vendemos conexiones y más allá de conexiones nos tenemos que preocupar de la comunidad, del planeta, de todo lo que nos involucra. Por lo tanto, generar conexiones con distintas fundaciones, organizaciones que hacemos cambios para mejorar el mundo y la vida de la gente es muy relevante para nosotros y nuestros mismos partners. Y mientras ellos vean que esto es algo importante, efectivamente están trabajando con nosotros y estamos abiertos a flexibilizar en todo lo que se necesita e ir haciendo esos cambios y preparándonos para adelantarnos al futuro. Ok. Sole, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos entregado esta visión que de alguna forma la teníamos un poco clara. Cuando uno va en Starbucks se nota, pero queríamos tenerte acá para que nos contaras de manera más directa qué estaba pasando y qué estaba haciendo Starbucks por el ODS 5. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de cuando quieran tenernos acá, de venir a conversar con ustedes. Un gusto tenerle de todas maneras. Así que Karim, me encantó el tema. Todo lo que tenga relación con la equidad de género a mí me apasiona. Así que muchas gracias Soledad por estar presente aquí en otro capítulo más de Pacto Global. Karim, ¿nos vamos a una pequeña pausa comercial? No cambies, siga aquí en tu conexión matinal. Gracias. Pacto Global Red Chile, la iniciativa de sostenibilidad empresarial más grande del mundo. Presentó en Televisión Regional de Chile, los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Gracias.